índice y pulgar, las dos manos, eso, muy bien, ahora le voy a pedir que haga presión con cada uno de los dedos por favor, muy bien, ahora quiero que se toque la punta de la nariz alternando ambos índices, correcto, muy bien. ¿Cómo me encuentras doctor? Una prueba más, quiero que repita lo siguiente, tres tristes tigres comen trigo y tiritan resolviendo trinomios de trigonometría, tres tristes tigres comen trigo y tiritan, algo de trigonometría, perdí, me tengo que quedar más tiempo, no, no, no se preocupe, es un trabalengua muy difícil, en verdad nadie lo puede hacer bien, eso quiere decir que, que su tratamiento aquí ya terminó, puede irse a su casa a descansar, ay gracias doctor, no sabe lo feliz que me hace, y por favor recuerde no estresarse ni angustiarse por situaciones que van más allá de su control, físicamente está muy bien, pero es mejor evitar las emociones fuertes. Bien, ¿podría llamar a mi mayordomo para que venga a recogerme? Lo siento, solo podemos tener contacto con los familiares directos. Entonces podría llamar a mi hija, ella sabrá cómo arreglárselas. Muy bien, así lo haré, permiso. Gracias, ay gracias Dios mío, voy a acomodar mis cosas mientras espero a mi hija, ay Dios. Me parece realmente maravilloso. ¿Qué pasa, no le gusta la idea a tu amigote? No, no me contesta. Es la mejor noticia que he oído hasta ahora. ¿Verdad que sí? My mother ya está completamente bien y ya sale de la casa de reposo. Pero, ¿estás segura gordita? No, no será demasiado pronto, deberíamos dejarla un tiempo más, puede tener una recaída. No, ya está completamente bien, me acaba de llamar el doctor y ya la van a dar de alta. ¡No! ¿I beg your pardon? No te preocupes, yo voy a recoger a tu madre. No gordito, tú estás muy ocupado, voy con Peter a recogerla. No, no te preocupes gordita, termino estos papeles y voy para ella. Ya quiero tener a my mother en la casa, ¡qué alegría! Pero gordito, ¿cómo van a soltar a la vieja loca? Aló, Miguel Ignacio, ¡me caso! Ahora no, Raúl. Pero esto es el colmo, esto es el colmo, maldita casa de reposo, ya ni siquiera se puede confiar en los psiquiatras. Tengo que hacer algo para que no suelten a la vieja loca. Aló, Nachito. Pancho, sube inmediatamente a mi oficina, te necesito urgentemente. ¿Cómo no, Nachito? Ahorita mismo subo a la gerencia. Sí, ya sé que me necesitas en la gerencia. Sí, ahorita mismo voy. A ver, por favor, me agarras esto y cuídeme la colita porque me voy a la gerencia. Ya tengo todo listo. Señora, escuche, tengo tromas. El cielo de Constantinopla está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, un buen desenladrillador será. Es necesario eso, doctor. No, no, no. Solo me pareció divertido, nada más. Quería decirle que ya llamamos a su hija. ¿Sabes si viene con su marido? Sí, con el señor Peter. Mejor. Él es el mayordomo. Ah, bien. Interesante. Permiso. Ay, Peter, apúrate, apúrate. Señorita Delgado, llámelo de nuevo. Lo estoy haciendo, señor de las casas, pero no entra la llamada. Quizás está en el ascensor. Ya. Ahí está. Permiso, 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 permiso. Nachito, ¿me buscabas? Pasa inmediatamente. Pero Nachito. Pasa. Chicos, pasa. Oye, 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 oye. ¿Y ahora qué hice? Ponte esto rápido. Pero Nachito. Ponte esto rápido. Ponte esto. Bueno, todavía no hemos fijado fecha ni nada de eso, pero como Viviana va a celebrar con sus amigas, yo pensaba hacer lo mismo con mis amigos que más me quieren. Raúl, no es buen momento. Pero tal vez más tarde, vamos a... No sé, hace tiempo que nos salimos, ¿no? Estoy ocupado, Raúl. Pero me caso, hazme caso. Ya te dije, cómprate un yate. Da más problemas, pero no habla. Ven, apúrate. ¿Dónde estamos, Nachito? En una casa de repos... En un jardín. Lo único que tienes que hacer es saltar y comenzar a correr por todos lados. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Pero tienes que pagarme doble, ¿ah? ¿Qué? Es periodo chica, Penachito. Ya, ya, después arreglamos. Ven acá. Listo. A la cuenta de tres. Ya. Sí. Dale. Uno, dos y tres. ¡Vamos! Ojalá que Isabela no haya llegado todavía. Aló. Gordita. Gordito. Recién estamos saliendo. Qué bien. Cuanto me alegra. Pero no vayan a correr. Pásame con Peter. Pero Peter está manejando. ¿Quieres hablar con él? Ok. Te lo paso. Señor Miguel Ignacio. Peter. ¿Por dónde estás? ¿Y a usted qué le importa? Mayordomo insolente. No puedo. Estoy manejando. Ahora sí, todo está bien en mi vida. El doctor tiene razón. Debo evitar el estrés y vigilar mi salud. Pensar que estaba viendo a María. ¿Y eso? ¡Nelly! ¡No! ¡Nelly! ¡Otra vez! ¡Me despues! ¡No, no, 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 no! ¡Tranquilice! ¡Se caen en esa mujer! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Maldini, debe respirar profundamente. Debe tranquilizarse. Tranquila, señora. Todo va a estar bien. Tranquila. ¿Cómo quiere que me tranquilice? Si el fantasma de mi peor enemiga no me deja en paz. ¿El fantasma? ¡Sí, Nelly Camacho! ¡Lo acabo de ver! Me está atormentando. No me deja tranquila. La vi en las lomas caminando. Luego me tocó el timbre de la casa. Me llamó por teléfono y me cantó. Se llamaba. ¡Charlie! ¡Era ella! Creo que debemos llamar al doctor. Sí. Tengo que hablar con ella. Tal vez tenga un mensaje para mí del más allá. Vengan con nosotros, señora. No, no, no es necesario. Estoy tranquila. Estoy mejor acá. Mariano, por Dios. Pregúntale qué cosa quiere. ¿Mariano? Viví con tu esposo. Se habla con su esposo muerto. A veces sí. Ya. Señora, vamos a buscar al doctor un momento, ¿ya? No se mueva, por favor. ¿Sí? Ahorita venimos. El fantasma de Nelly Camacho está aquí y yo lo voy a encontrar. Disculpe que lo interrumpa, pero por casualidad no ha visto el fantasma de una mujer bajita con el pelo... No, señora, no, no. Aquí no hay fantasmas. Pero yo la vi. Yo la vi y es el fantasma de mi peor enemiga. Tengo que preguntarle qué cosa quiere de mí. No, señora, no. Aquí no hay fantasmas. Aquí solo hay extraterrestres. ¿Extraterrestres? Sí. Todos son extraterrestres. Menos yo. Señora Malini. La estábamos buscando. Es que no me entiende. Tengo que preguntarle a Nelly Camacho qué es lo que quiere de mí. Fantasma de Nelly Camacho, manifiéstate. ¡Gracias! Socialista de Nelly Camacho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!